Sí, señor Loaiza, para que nos cuente entonces esto, ¿cuáles son las expectativas del sector turismo para la temporada de verano? Bueno, este verano se ve con mucha expectativa, ya que tenemos un evento muy especial, que es la reunión de presidentes aquí en el mes de abril, a principios de abril, y que son tres reuniones adicionales a la reunión de presidentes. Conjuntamente con Expo Comer, que se hace también, creo que es en febrero de este año, y también vamos a tener una ocupación bastante alta durante esa época. Quiero decirle que ya para Expo Comer y para la reunión de presidentes, no hay habitaciones en la ciudad de Panamá, así que eso lo vemos con mucho agrado. Y también la temporada en el interior ha sido bastante buena, los turistas están llegando. Sí necesitamos una mayor promoción del país como paraíso, como destino. No estamos hablando individualmente de ningún hotel, cada hotel tiene que hacer su trabajo. Pero el gobierno, conjuntamente con la empresa privada, tiene que ir de la mano, ya que el gobierno es un facilitador, nosotros tenemos que hacer el trabajo de venta. El gobierno no vende, la autoridad de turismo no vende, lo vendemos nosotros. Y estamos a la expectativa también de que se inicie, bueno, ya se inició, perdón, ya se inició la promoción de congresos y convenciones. Y hay un equipo de trabajo de la autoridad de turismo que están afuera en el mundo vendiendo todo tipo de congresos y convenciones. Todo esto con la expectativa de la apertura del centro de convenciones que está para el 2016, el de Amadora. Así que yo creo que se perfila como un buen año. Hay parte, aparte que vienen líneas aéreas nuevas, Aeroméxico comienza a volar en mayo desde México y Lufthansa en noviembre desde Alemania. Y hay otras líneas aéreas que están yendo a Panamá con posibilidades de venir este año. Lo cual nos habla muy bien de nosotros desde Panamá como destino. ¿Cuál se estima será el porcentaje en el verano de la ocupación hotelera, tanto en la ciudad como en el interior? Yo diría que en estos tres primeros meses, debemos hablar de enero, febrero, marzo y abril, cuatro meses, la ocupación hotelera podrá subir alrededor, comparado con el año pasado, entre un 5 y un 7%. ¿En cuál porcentaje? ¿Como en el 70%? Estaría alrededor del 62, 63%. Hoy día está alrededor del 57% el promedio. El interior, lógicamente, estamos en verano y tiene mayor afluencia de turistas. El interior sí puede mantener una ocupación un poco más alta, alrededor del 70% promedio, lo cual es bastante bueno. Siempre y cuando mantengamos un verano bien seco, con bastante sol. ¿Qué se está haciendo para implementar o qué se piensa implementar para agilizar lo que es el sector del turismo? Bueno, la promoción internacional, eso sí lo hace la autoridad de turismo, pero siempre va acompañada de la mano con la empresa privada. Tenemos que volver otra vez a la promoción, a la publicidad internacional para crear la conciencia de Panamá, destino turístico. ¿Qué ha hecho el Estado y qué falta por hacer? Bueno, eso lo está haciendo. Falta finalizar el Centro de Convenciones. Yo en un foro ayer internacional, perdón, en un foro nacional sobre turismo, se habló, y yo hablé, perdón, sobre aumentar el presupuesto de promoción y publicidad, no el presupuesto de la autoridad de turismo per se, sino exclusivamente en el renglón de promoción y publicidad, que sea mayor, ya que los países vecinos nuestros tienen mucho mayor presupuesto que el de nosotros, y hay una competencia muy grande allá afuera. ¿Cuál es la cantidad actual por promoción? ¿Lo conoces? No, desconozco el total porque esto es un presupuesto nuevo. Creo que lo vamos a conocer muy pronto. Tenemos próximamente una reunión con la autoridad de turismo para conocer cuál va a ser el presupuesto del año. ¿Pero cuánto piensa usted que debería ser para compararnos con otros países? Bueno, la cifra ideal debiera ser alrededor de los 20 millones de dólares, que sería lo razonable para poder competir con los otros países de Centroamérica y los vecinos nuestros. El administrador me contó que el tercer sector que está más, al cual ellos lo van a promocionar, el primero Chiriquí, luego Bocas, Pedací, y luego está todo lo que es privado, ¿no? Todas las playas de Cople. Usted, pues, que tiene que ver con el de Camarón, para que nos cuente un poco sobre cómo anda el movimiento y si tiene cifras de cuántos turistas están llegando. Bueno, yo puedo hablar por el hotel nuestro nada más. Nosotros estamos en esta temporada, estamos alrededor del 90% de ocupación constante, o sea, permanente. ¿Representa cuántas personas en el hotel? 90% de ocupación puede representar alrededor promedio de unas 2.000 personas promedio. ¿2.000 personas por? Por noche. Por noche. Wow. Bastante. Solamente en el de Camarón. Así es. Ok. Esto, ¿cuál considera? Una última pregunta, ¿cuál considera usted que son los atractivos principales, por ejemplo, de Cople? Ya que el de Camarón está cerca, ¿cuáles otros atractivos les gusta al turista visitar ese turista que se hospeda, por ejemplo, en el de Camarón? Bueno, nosotros tenemos un volumen muy alto al Valle de Antón. Se promociona mucho y al turista le gusta mucho el Valle de Antón. Promocionamos el canal de Panamá, la visita al canal de Panamá, las compras en la ciudad también, y algunos en menos volumen también les gusta la parte histórica y van a Natá, a ver la iglesia de Natá de los Caballeros y algunas otras atracciones. Pero yo creo que debemos crear más atracciones de manera que el turista tenga más tiempo para quedarse. ¿Cómo puede? Bueno, allá hay que ser creativo. Hay que comenzar a hacer qué necesita el turista para ver de pronto ir a una lechería y ver cómo ordeñan vacas o cómo se, por ejemplo, una fábrica de tabacos que creo que hay por Cople, que la gente vaya a visitar eso, cómo se hace el tabaco aquí en Nacional. Hay muchas cosas, pero hay que ser creativo. Sí, claro, claro que sí. Pero hay que crearlo, hay que crear esas atracciones. Igual que aquí en la ciudad de Panamá, aparte del Canal de Panamá, que es una atracción internacional, mundial, tenemos el Museo de Guerilla ahora, hablando con el ingeniero Blandón, alcalde de Panamá, se va a restaurar nuevamente mi pueblito, de manera que eso sea una parada obligada, pero tiene que haber, debiera haber un parque temático cerca de aquí de la ciudad. Y todo esto se convierte en que la estadía sería de mayor número de días. Y eso es lo que estamos buscando, que en vez del promedio de cuatro noches por pasajero, se convierta en siete noches.